El ciclo Maipú en concierto sigue su rumbo, esta vez hizo su presentación una gran artista tanto abajo como arriba del escenario. La actriz y cantante de jazz Ligia Piro maravilló a gran cantidad de vecinos que se acercaron al teatro de la sociedad italiana a disfrutar de su impecable música. Y a cada uno suyo cual si fuese un único y atravesó la calle con su paso tímido, subió a la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. La actriz y cantante de jazz Ligia Piro maravilló a gran cantidad de vecinos que se acercaron al teatro de la sociedad italiana a disfrutar de su impecable música. La actriz y cantante de jazz Ligia Piro maravilló a gran cantidad de vecinos que se acercaron al teatro de la sociedad italiana a disfrutar de su impecable música. Amó aquella vez como si fuese el último Besó a su mujer como si fuese única Y a cada hijo suyo cual si fuese pródigo Y atravesó la calle con su paso al cálculo Subió a la construcción como si fuese sólida Alzó en el balcón cuatro paneles mágicas Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico Sus ojos embotando de cemento y tránsito Sentó se despansando como si fuese un príncipe Comió su pobre arroz como si fuese el máximo Bebió y sollozó como si fuese máquina Lanzó y se rió como si fuese el próximo Y tropezó en el cielo cual si oyese música Y flotó por el aire cual si fuese sábado Y terminó en el suelo con un muñeco tío Y tropezó en el medio del paseo náufrago Murió a contramano entorpeciendo el público Amor que ya ven como si fuese máquina Y terminó en el suelo sin buscar como si fuese lógico El sol en el balcón cuatro paneles mágicas Sentó se a descansar como si fuese un pájaro Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe Y terminó en el suelo como un punto alcalde Murió a contramano entorpeciendo el sábado ¡Gracias!